La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta organizará a través de Andalucía TRADE la séptima edición de Aerospace and Defense Meetings ADM Sevilla 2024 para consolidar a la comunidad como punto de referencia del circuito mundial del sector. Esta séptima edición de ADM Sevilla se celebrará en Fibes, en el Palacio de Ferias y Congresos de Exposiciones de Sevilla, del 14 al 16 de mayo del próximo año 2024. Un evento especialista en reuniones internacionales del sector y que contará con los principales fabricantes de la industria europea y española como socios y como patrocinadores. Desde la Feria París Airshow Le Bourget, la consejera Carolina España ha indicado que para el gobierno andaluz es fundamental impulsar la proyección del sector aeronáutico y de su clúster, señalando que esta industria es estratégica para el conjunto de la comunidad, así como para el desarrollo de la internacionalización. Además, ha desgranado objetivos de una feria que prevé superar los 8.500 encuentros comerciales de la edición anterior. Pues consolidar a Sevilla y a Andalucía como un lugar clave en el circuito mundial de negocios de la industria aeroespacial. En segundo lugar, incrementar las cifras de negocios del clúster y su internacionalización. Y, en tercer lugar, como no podía ser de otra manera también, fomentar la captación de inversión extranjera para Andalucía. La Junta de Andalucía refuerza así la presencia de este sector estratégico para la comunidad, que fue el que más contribuyó en 2022 al incremento de las exportaciones de España, con 2.134 millones de euros de ventas en el exterior y un 39% más que el año anterior.